El sábado en horas de la tarde, empleados del Hospital Emiro Quintero Cañizares se unieron para realizar una marcha rechazando el asesinato del médico Julián Andrés Quintero Contreras, un hecho que invade el corazón de sus compañeros que compartieron con él desde el 2016, año en el que llegó a laborar al centro hospitalario. Nos sentimos huérfanos, nos sentimos apesarados con ese corazón que la verdad no cae a cuenta de lo que está sucediendo, ese lamentable hecho el cual cobró la vida de una persona tan humilde, un gran ser humano, un gran profesional. Se nos fue un ser humano, nos cegaron la vida de un ser humano, a una persona que perdió caña, perdimos los usuarios, perdió su familia, perdimos todos. Perdió caña, perdió la provincia, perdimos todos, porque aparte de que un ocañero se dedicó a trabajar acá, no se fue, quedó aquí trabajando con nosotros y no solamente la parte profesional, sino como ser humano era excelente. Lamentablemente que estos hechos estén pasando en Colombia y en nuestra ocaña, en nuestra amada ocaña, con pocos médicos especialistas, hoy nos quitan uno, hoy nos matan un médico, un médico con muchos principios, un médico que ayudaba a salvar vidas. Hoy el hospital de Ocaña se viste de duelo, hoy el sindicato Antot Municipal de Ocaña se viste de duelo. Médicos, enfermeras, planta administrativa, servicios generales, estamos de luto. Por la muerte de nuestro compañero que hoy lamentamos profundamente, nuestro médico Julián. Aquí estamos nosotros haciendo presencia para decirle a nuestro gobierno que cese, cese al fuego y deje a la misión médica por fuera de este conflicto, porque él, aparte de las actividades que hacía en nuestra institución, hacía actividades en otras instituciones para él regalar su conocimiento, regalar su experiencia, regalar su trabajo. Y realmente esto que hicieron no tiene nombre. Es una especialidad de la cual difícilmente volverá aquí a Ocaña, como decía ahora en las palabras, el doctor Julián por el arraigo con su tierra, por querer a su tierra, querer a su gente, se especializó en cirugía general, hizo la especialidad también en cirugía vascular y nos prestaba ese gran servicio acá en la ciudadanía. Salvaba vidas todas aquellas personas que de una u otra forma por heridas de arma de fuego, heridas por arma blanca o por alguna lesión, afectaba la parte circulatoria, vascular, arterial o venosa. Él era el idóneo y quien prestamente les ayudaba en todas y cada una de estas situaciones. La Administración Municipal de Ocaña se unió a esta marcha rechazando este tipo de hechos que enluta a toda la provincia y la región del Catatún. Y esto realmente es muy lamentable, nuestra solidaridad, desde luego con todo el cuerpo médico, con su esposa, con su núcleo familiar, con toda la familia, a ellos nuestra solidaridad, porque así no es, esta región, lo decía yo, no sé qué diablo estamos pagando nosotros cuando no es un secuestro, son hechos como estos, cuando no es un atentado a la sociedad civil o a la fuerza pública o la confrontación armada entre actores armados. Nosotros no nos cansaremos, como alcalde de Ocaña y presidente de la Asociación de Municipios, en insistir al Gobierno Nacional y a las partes en negociación que la única manera es que efectivamente haya un acuerdo de paz de verdad. La marcha dio inicio en el Hospital Emiro Quintero Cañizares y finalizó en la Plaza Parque 29 de Mayo, donde la comunidad en general esperó para reunirse y sin importar el clima, exigir justicia por la muerte de un hombre que entregó su vida a la salud. Paz en su tumba.